Bueno chicos, aquí nos metemos en YouTube A ver, a ver, a ver Todos conocemos la guerra de PewDiePie contra T-Series ¿Sí o no? Sí ¿Quieren ganarla? Sí Ah, pues miren, lo único que tienen que hacer es escribir T-Series Ah, mira, ahí ya aparece Le dan Esperamos a que cargue, todo normal Nos metemos a T-Series Como ven, tiene 85 millones de suscriptores Ya casi 86 Ajá Nos metemos a T-Series, esperamos a que cargue Y el internet es un asco No importa, ajá Tomamos esto, que es lo que queremos El número de suscriptores y todo eso Pulsamos clic derecho, ponemos inspeccionar Y a ver, déjen, déjenos cargar Cochino A ver, ajá, le seguía diciendo A ver, ajá, le seguía diciendo Ajá, mira, centra más la cámara hacia acá Hacia acá era donde está el ratón, el ratón De este, el cursor El cursor A ver, más de cerca De cerca, de cerca A ver, ahí dice 85 millones Le damos click A ver Click pinche wey Ahí está Y lo que queremos es editar esto A ver Ahí, ya está Simplemente los borramos Y le ponemos cero Y le damos enter Y como pueden ver Hemos ganado la guerra ¡Sí!